hola a todas bienvenidas al canal en este vídeo vamos a realizar a la pequeña heidi yo voy a utilizar hilaza sinfonía para el cuerpo y los zapatos esta es en café oscuro blanco y color carne para la ropa voy a utilizar hilazas abuelita en color amarillo fuchsia negro rojo y paja para el cuerpo vamos a utilizar el gancho de 3 milímetros y para la ropa y el cabello vamos a utilizar este que es de aluminio de 2.5 2.75 centímetros este gancho es más grande que este vamos a utilizar también un poco de relleno tijeras marcador de puntos y ojitos de seguridad de 12 milímetros un poco de hilo para bordar en color blanco y en color negro vamos a empezar con los brazos en el color carne un anillo mágico de 6 medios puntos lo ajustamos para la vuelta número 2 vamos a hacer dos medios puntos y un aumento así por esta vuelta y al final vamos a tener ocho medios puntos gracias un saludo Gracias por ver el video. Ahora vamos a hacer la vuelta 3 y la vuelta 4 de punto sobre punto por nuestros 8 medios puntos. Para la vuelta número 5 vamos a hacer 6 medios puntos y una disminución y al final de la vuelta nos van a quedar 7 medios puntos. Y ahora vamos a hacer de la vuelta 6 a la vuelta 17 punto sobre punto por nuestros 7 medios puntos. Aquí llegué a mi vuelta número 17 y vamos a cortar la hebra ahí. Vamos a hacer los 2 bracitos igual. Ahora vamos a continuar con las piernas. Vamos a empezar con el color café. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. Lo ajustamos. Para la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos y al final de la vuelta vamos a tener 12 medios puntos. Para la vuelta 3 vamos a hacer un medio punto y un aumento. Así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 18 medios puntos. Para la vuelta 4 vamos a hacer 8 medios puntos. Ahora 2 aumentos de medio punto alto. Este es mi primer aumento. El que sigue también medio punto alto. Y ahora 8 medios puntos. Al final de esta vuelta vamos a tener 20 puntos. Para la vuelta número 5 vamos a hacer punto sobre punto por nuestros 20 medios puntos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 4 medios puntos. 6 disminuciones. 6 disminuciones. Y 4 medios puntos. Y al final de esta vuelta vamos a tener 14 medios puntos. Para la vuelta 7 vamos a hacer 3 medios puntos. 3 disminuciones. 3 disminuciones. 3 disminuciones. 3 medios puntos. Y una disminuciones. Y una disminución. Al final de esta vuelta vamos a tener 10 medios puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 8 y la vuelta 9 de punto sobre punto por nuestros 10 medios puntos. En el último punto de la vuelta 9 vamos a hacer un cambio de color al color carne. Y vamos a hacer un cambio de color acá. Y vamos a hacer otra vuelta en medios puntos sólo tomando la hebra de atrás. Esta de color café la vamos a dejar aquí. así solo tomando la hebra de atrás así nos va a ir quedando vamos a rellenar y vamos a hacer esta parte del zapatito ahora vamos a voltear así y con la hebra que dejamos vamos a empezar aquí vamos a hacer una cadena y un medio punto y un aumento así por toda la vuelta así medio punto y aumento hasta llegar aquí aquí llegué al final de la vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto dejamos una hebra larga para poder esconderla con una aguja y la vamos a esconder con una aguja tratando de que llegue así nada más aquí aquí le vamos a hacer una puntada con la aguja ahora vamos a hacer tres vueltas más de punto sobre punto por nuestros 10 medios puntos sería hasta la vuelta número 13 de punto sobre punto para la vuelta número 14 vamos a hacer un aumento y 9 medios puntos y al final de la vuelta vamos a tener 11 medios puntos y ahora vamos a hacer de la vuelta 15 a la vuelta 15 a la vuelta 19 punto sobre punto por nuestros 11 medios puntos igual vamos a continuar rellenando a como vamos avanzando aquí llegué a mi vuelta número 19 y en el último punto vamos a hacer un cambio de color al color blanco igual vamos a hacer punto sobre punto por nuestros 11 medios puntos vamos a hacer las dos piernitas igual en la primera vamos a cortar la hebra de color blanco y en la segunda vamos a continuar vamos a hacer 5 puntos deslizados ahora vamos a hacer 2 cadenas y vamos a unir con esta pierna ahora vamos a hacer 2 cadenas y vamos a unir con esta pierna en el punto que fue nuestro punto número 10 y vamos a continuar tejiendo alrededor así vamos a continuar hasta llegar aquí a las cadenas vamos a pasar con medio punto en cada cadena pasamos alrededor de esta pierna medio punto en cada cadena y aquí en el último en nuestra segunda cadena vamos a colocar el marcador así nos van a quedar y en total vamos a tener 26 medios puntos tenemos 11 en cada pierna 2 en frente y 2 atrás para nuestra vuelta número 22 vamos a hacer medio punto en cada punto y aumento en cada cadena al final de esta vuelta vamos a tener 30 medios puntos vamos a hacer 2 aumentos en frente y 2 aumentos atrás aquí ya llegué a las cadenas y vamos a hacer los 2 aumentos vamos a hacer 2 aumentos en cada cadena 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 y hasta aquí los dos aumentos así nos va a quedar, ahora vamos a hacer la vuelta 23 y 24 de punto sobre punto por nuestros 30 medios puntos para la vuelta número 25 vamos a hacer 3 medios puntos y disminución, así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 24 medios puntos para la vuelta número 26 vamos a hacer punto sobre punto por nuestros 24 medios puntos en este último punto de nuestra vuelta 26 vamos a hacer un cambio de color al color carnet y para la vuelta número 27 vamos a hacer 2 medios puntos y disminución, así por toda esta vuelta al final de esta vuelta tenemos 18 medios puntos y ahora vamos a hacer de la vuelta 28 a la 32 punto sobre punto por nuestros 18 medios puntos vamos a hacer de la vuelta 28 a la vuelta 35 punto sobre punto por nuestros 18 medios puntos y en la vuelta 36 vamos a unir los brazos vamos a hacer 5 medios puntos y unimos el primero vamos a hacer 1 medio vamos a tomarla así y vamos a hacer medio punto por todos los puntos que están alrededor Gracias. Y ahora vamos a continuar en el cuerpo. Vamos a hacer 9 medios puntos. Y aquí vamos a unir el otro brazo. Igual vamos a hacer los 7 medios puntos del bracito. Y vamos a continuar en el cuerpo. Nos van a quedar 4 medios puntos. Así nos van a quedar ya unidos los bracitos. Vamos a continuar en la vuelta número 37. Al final de esta vuelta número 36 vamos a tener en total 32 medios puntos. Y vamos a continuar a la vuelta 37. Vamos a hacer 6 medios puntos y disminución. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 28 medios puntos. Para la vuelta número 38 vamos a hacer 5 medios puntos y disminución. Así por toda la vuelta. Si quieren pueden ponerle alambre para darle movimiento a los bracitos. O igual limpia pipas. Y también vamos a utilizar un palito de madera para darle soporte a la cabeza. O una barrita de silicón, lo que ustedes quieran ocupar. Para la vuelta número 39 vamos a hacer 2 medios puntos y disminución. Así por toda esta vuelta. Y al final vamos a tener 18 medios puntos. Para la vuelta número 40 vamos a hacer un medio punto y disminución. Así por toda esta vuelta. Y al final de la vuelta vamos a tener 12 medios puntos. Vamos a terminar de rellenar el cuerpo sin rellenar los brazos. Estos no. Solo el cuerpo. Para terminar de cerrar el cuellito. Para la vuelta número 41 vamos a hacer 2 medios puntos y disminución. Y al final de la vuelta vamos a tener 9 medios puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 42 y 43 de punto sobre punto sobre nuestros 9 medios puntos. Para la vuelta 44 vamos a hacer 9 aumentos. Y al final de la vuelta vamos a tener 18 medios puntos. Estos ya empezarán a formar la cabeza de nuestra Heidi. Para la vuelta 45 vamos a hacer un medio punto y un aumento. Así por toda esta vuelta. Y al final vamos a tener 27 medios puntos. Para la vuelta 46 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta. Y al final vamos a tener 36 medios puntos. Para la vuelta número 47 vamos a hacer 5 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta. Y al final de la vuelta vamos a tener 42 medios puntos. Para la vuelta número 48 vamos a hacer 6 medios puntos y un aumento. Así por toda esta vuelta y un aumento. Así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 48 medios puntos. Esta es nuestra última vuelta de aumentos. Así vamos a continuar 6 de aumento por toda la vuelta. Ahora vamos a hacer de la vuelta 49 a la 62 punto sobre punto por nuestros 48 medios puntos. Así vamos a continuar hasta llegar a la vuelta número 62. Aquí llegué a mi vuelta número 62 y ahora vamos a colocar los ojitos en la vuelta número 54. Vamos a contar 8 vueltas de arriba hacia abajo y ahí vamos a colocar los ojitos. Marcamos el centro y contamos 4 puntos hacia un lado. Y 4 puntos hacia el otro lado. Nos van a quedar 9 puntos de separación aquí para los ojitos. Aquí vamos a bordar la nariz. Una vuelta abajo de donde colocamos los ojitos. Y vamos a bordar los detalles del ojito. Las pestañas, las cejas. Ya coloqué los ojitos. Estos ojitos son de 12 milímetros. Ahora lo vamos a quitar. Y ahí donde nos quedó el huequito vamos a bordar la pestaña. Con el hilo para bordar en color negro vamos a recorrer dos puntos y uno hacia arriba. Y lo regresamos al mismo lugar. Igual en este ojo. Y para la nariz con la misma hilaza que estamos utilizando. En la línea de abajo donde colocamos los ojos una línea abajo. Vamos a tomar 3 puntos centrales. Y vamos a pasar el hilo unas 5 veces. Para la ceja vamos a utilizar hilaza en color café. Para la ceja con el color café vamos a entrar aquí. 3 vueltas arriba de donde colocamos el ojito. Y casi donde terminaran las pestañas. Vamos a subir una fila. Y vamos a hacerla de 4 puntos de largo. Así. Igual para este lado. Cuando ya coloquemos los ojitos vamos a bordar una rayita en color blanco. Y la metemos aquí. Y la metemos aquí. Igual para el otro ojo. Vamos a bordar el detalle del zapatito. Con hilo en color negro. En la vuelta número 6. Vamos a subir por 2 vueltas. Y vamos a formar una X. Igual en el otro zapatito. Vamos a continuar cerrando la cabeza de nuestra Heidi. Yo ya coloqué el palito de madera. Vamos a tratar de que el palito llegue hasta aquí. Y hasta aquí. Para que tenga un mejor soporte para la cabeza. Para la vuelta número 63 vamos a hacer 6 medios puntos y disminución. Así por toda la vuelta y al final nos van a quedar 42 medios puntos. Para la vuelta número 64 vamos a hacer 5 medios puntos y disminución. Así por toda esta vuelta y al final nos van a quedar 36 medios puntos. Para la vuelta número 65 vamos a hacer 4 medios puntos y disminución. Así por toda esta vuelta. Y al final vamos a tener 30 medios puntos. Vamos a empezar a meter el relleno antes de que esto se cierre más. Para la vuelta número 66 vamos a hacer 3 medios puntos y disminución. Así por toda esta vuelta. Y al final vamos a tener 24 medios puntos. Para la vuelta número 67 vamos a hacer 2 medios puntos y disminución. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 18 medios puntos. Para la vuelta número 68 vamos a hacer 1 medio punto y disminución. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 12 medios puntos. Para la vuelta número 69 vamos a hacer 6 disminuciones. 24,5 podemos hacer kaikki Environment. 10 Ber preservation. 15,5,зsti cerrado. 15,9, alumnus. vamos a dejar una hebra larga y terminamos de cerrar con una aguja nuestra pequeña Heidi no lleva orejas así que solo vamos a terminar cerrando la cabeza con la aguja vamos a tomar las seis hebras que nos quedaron aquí con una aguja sin punta para que sea más fácil ajustamos y escondemos el hilo así nos va a quedar el cuerpo hasta aquí vamos a dejar la primera parte de nuestra pequeña Heidi espero que les haya gustado y nos vemos en la parte 2